Hola. Bienvenido, bienvenida. Hoy, a través de una meditación visual, conoceremos a los tres maestros del alma. Seres espirituales conectados a nosotros. Seres evolucionados que habitan en planos superiores del espíritu. Un encuentro inigualable que te ayudará a entender los misterios del amor y el poder de la energía mística espiritual. Para esta práctica, puedes hacer la meditación sentado o acostado. Solo mantente enfocado en mi voz. Una vez listo en tu lugar de meditación, vamos a comenzar. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Enfócate en ellas y relaja tu cuerpo, liberándolo así de toda tensión. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Ahora haré un conteo progresivo del cinco al uno. Y en cada número, te sentirás más relajado y calmado, entrando así en un delicioso descanso. Cinco. Cuatro. Te sientes más y más relajado. Tres. Tres. Sientes como te sumerges en una relajación más profunda. Tres. 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 Continúa escuchando mi voz Frente a ti hay una puerta En tu misma habitación Es una puerta que nunca habías visto Es blanca Acércate a ella y ábrela En su interior hay una luz violeta Que representa la verdad, el conocimiento Y el portal del tercer ojo La conexión directa con el mundo espiritual Entra por esta puerta Al hacerlo puedes notar que hay agua Que llega hasta tus tobillos Es completamente transparente y cristalina Puedes ver tus pies sumergidos El lugar donde te encuentras Es especial Místico Es oscuro Pero notas que hay una luz a lo lejos Camina Diríjate hacia esta luz Mientras caminas Mientras caminas Notas que el agua tiene Tiene algo particular Una luminiscencia Como si brillara En un instante En un instante Te ves envuelto En un mundo mágico En un mundo mágico Toda el agua está brillando Irradia un color azulado Hermoso Hermoso Del espacio De la nada Comienzan a nacer Unas pequeñas partículas Que iluminan toda el área Giran Y danzan Como si tuvieran vida propia Ahora Estas partículas Se mueven Y dejan un rastro Te están indicando El camino a seguir Avanza Sigue este rastro Al continuar Puedes notar Tres luces A unos treinta metros De ti Es ahí Donde tienes que llegar Camina Estas tres luces Son tres seres espirituales Uno de ellos Destella Una luz potente Que impide Que veas Con claridad Espérate Déjame justo Este ser Baja la intensidad De su luz Para que puedas Verlo mejor Los tres Tienen forma humana Como tú Pero con un cuerpo De luz No tengas miedo Acércate El ser más brillante Pide que te acerques Hazlo Él Toca tu frente Inyectando Una fuerte cantidad De energía En tu cuerpo Al hacerlo Sientes Como si Recuperaras La vitalidad Tu visión Tu visión Es más clara Completamente Definida Puedes sentir Una calidez Y amor En todo el espacio Que te rodea Es una sensación Indescriptible Otro de los seres De luz El de tu izquierda Se acerca A ti Sientes Una sensación Extraña Como si Lo conocieras Desde hace Mucho Mucho Tiempo Pero nunca Lo habías visto Es un amigo Espiritual Y además De ello Un guía Él Siempre Ha seguido Tus pasos En este mundo Terrenal Aquí estoy Siempre Muy cerca De ti Seguiré Cada paso Que des En este mundo Quizá No me veas Pero estoy Allí Es necesario Que camines Esto Por tu cuenta Pero sigo Aquí Detrás De ti Apoyándote Ahora Ahora ves El otro Ser espiritual El de tu derecha Sabes que es Un maestro Él también brilla Muchísimo Se acerca Te da un abrazo Es tan grande Que se siente Un universo En su interior Sientes una grandeza Sientes una grandeza En ti Es la chispa De la vida Que tienes dentro Se ha encendido Está viva Está viva Este abrazo Es un momento Es un momento Único Y especial Que te hace Sentir La vida Misma Recorriendo Cada espacio De tu cuerpo Es una experiencia Hermosa De plenitud Este ser Te sonríe Y da un paso Atrás Cediendo así El lugar Al ser espiritual Que se encuentra En el centro El más brillante De todos ¿Quién es este ser Misterioso Que destella A tal luz? Obsérvalo Tu propósito Está impreso Dentro de ti Sigue Y se mantiene En tu corazón Hasta el último De tus días En la tierra No tengas miedo Vive como un niño Sorpréndete Sé feliz Ayuda a otros No los abandones Porque si lo haces Te abandonas A ti mismo Busca verdades Por el mundo Vive el presente O te envuelvas Demasiado En tus pensamientos Tómate un momento Tómate un momento Al día Siempre Para respirar En el espacio Usa tus sentidos Para sentirte vivo Disfruta Disfruta de la lluvia Te estaré Te estaré Esperando en casa Ahora Los tres seres Te tocan El hombro Y la cabeza Dándote vitalidad Espiritual En este encuentro Equilibrando tu cuerpo Sanando por completo Tus centros De energía Sientes La creatividad Y tu visión Ahora es más clara Incluso Sientes que sanan Algunos males Tras de tu cuerpo La vida Te recorre En este momento El hombro El hombro El hombro El hombro Gracias por ver el video Los tres seres espirituales sonreíen y se alejan Se despiden alzando la mano Luego desaparecen en la luz Como si viajaran a lugares más profundos de la existencia De nuevo hay una puerta frente a ti Ábrela Del otro lado está tu habitación Ahí puedes verte a ti mismo Justo como estás ahora Meditando Con la misma ropa En la misma posición que estás ahora Es porque eres tú Justo ahora Vuelve a ti Hazte consciente de ti De los límites de tu cuerpo Ahora puedes comenzarte a mover despacio Y presta atención a ese primer movimiento La meditación ha concluido Puedes abrir los ojos lentamente Y estirarte Gracias por llegar hasta acá Por favor Déjame un corazón violeta en los comentarios Para más meditaciones visuales Nos vemos pronto Gracias por ver el video Cizedad 5 8 8 9 ¡78 9 Gracias.